bienvenidos una vez más al príncipe de persia los dos tronos vamos a seguir en la mente reestructural o estructural no leí bien estamos en los jardines colgantes de babilonia estoy me atoro con el cable no manches si me morí verdad creí que no me había muerto no tiene que regresar más tarde la verdad ni un minuto en el vídeo y estamos muriendo eso es todo ahí vamos otra vez un chala que tengo que medirlo que ya me ha pasado por dios si yo estaba abajo en serio ¿cómo puede ser que eso me esté matando? ay no es cierto yo no había manqueado tan feo desde hace mucho tiempo ya y gracias uy 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 ok ya está tan tantito extremo que rayos ah y mecanismos y corridas por las paredes mecanismos y corridas por las paredes Oye, ya mero llegamos ¿Será este el capítulo final? Puede que sí Sube ¿Qué rayos? Oh, cofre Créditos de arena Solo 10 Esas columnas me van a ayudar a manejar todo, ¿verdad? ¿Qué onda con la cámara? ¿Qué onda? Si se había quitado de encima el... El... El S, pues Salta, a ver Si yo vi que lo había quitado Ah, no Ok Lo que hay que hacer aquí Es bajar Caminar hasta allá Y reactivar esto ¿Cuat? Jajaja Ok Ahora sí Muévete Eso es Eso es Regresamos a la vista amplia Ahí, ahí, ahí ¿Qué pasa? Hago que subir este Y subiré este Y subiré este Y subiré este ¿Ya no puedo? Ok Ahora, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿Sí llego? No ¿Cómo vibran las Los árboles Ok Por esto no puedo subir A ver Mi objetivo está Allá arriba ¿O no? Sí, mi objetivo Está aquí arriba Y de aquí llego, ¿no? Creo que no ¿Cómo voy a llegar? Otra vez Ajá Y de aquí Subo, ¿no? Así, no Así Ajá Y una vez Es ahí Ya puedo llegar A la plataforma Pero tengo que saltar Hacia enfrente No O sea, ya no ¿O sí? ¿Ten que llegar todo? ¿O sólo esta? Si tengo que llegar todo El movimiento correcto Era Sí Dejarlo aquí abajo Y otra vez Estoy al nivel De piso Ajá Y ahora Y ahora sólo me falta Aquella Pero sin romparte Los tobillos, príncipe Eso es Epa, epa, epa Ok Ya entendí No Demonios El cambio de cámara Hace que me equivoqué Eh, ahí está Cabanza Sube Puentecito Y ahora vemos Como Farah muere Entre nosotros No, bueno No morirá Pero ¿Cómo se la lleva El vizier? Ouch Tengo que bajar El nivel de piso Otra vez Ya no apretamos Pura B Tan, 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 tan Bien Salta Ah, creo que aquí me van a tirar, ¿verdad? No falla Ni un paso más Me asombra que hayáis superado mi pequeño destacamento de bienvenida Me asombra Y también me fastidia Me habéis quitado a mis aliados más fuertes Sería injusto por mi parte no devolveros el favor Farah será una reina excelente Ideal para un dios Aunque tendremos que hacer algunas modificaciones Y la va a transformar ¡Soltadla! Actuáis como si tuvierais que decir algo al respecto Y resulta que no Lo sabía El príncipe fue arrojado a la muerte en un pozo de oscuridad Desprovisto de Farah Alejado del vizier Ya le habían avisado de que su viaje no acabaría bien Ah, pero no nos extrañemos La transformación del príncipe acabó salvándolo A veces el mal genera el bien A veces La próxima vez retomo el relato desde aquí Y vuelvo para empezar el relato la próxima vez Bien Espero que esta no sea la parte en la que me tengo que morir muchas veces Una vez más nos denegáis Una vez más nos denegáis la victoria ¿Cuántas veces os advertí de que perseguir a la chica no traería nada bueno? No Si hubierais mantenido vuestro objetivo no estaríamos en esta situación ¡Basta! Solo me provocáis e insultáis No sé que estáis planeando Pero sí sé que no confío en vos Y me vergüenza de haber confiado antes No tengo más que intenciones nobles Ahora ya comprendo lo que significa ser noble Y vos no lo sois en absoluto Seréis prepotentes de ese grab Os llevo aguantando demasiado tiempo ¡Callaos! ¡Dejad que termine mi tarea! Y entonces veremos qué hacer con vos ¡Ah, claro! Olvidaba quién lleva el mando Yo lo llevo Aquí lo tengo en las manos Un mando de Xbox, como bien le dicen Un sonido de rata Venga No se van a decir nada Ok Cheche, podrás matar a alguien Vamos, alguien que se muera ¡Demonios! Completa, completa, completa Ya, 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 ya Dame arena, ¡no! Estoy muerto ¡Demonios! ¡Demonios dobles! ¿Desde dónde? ¿Desde la pelea o desde hasta arriba? Desde hasta arriba ¡Demonios! ¡Demonios! Una vez más no os denegáis la victoria. ¿Cuántas veces os advertí de que perseguir a la chica no traería nada bueno? Si hubierais mantenido vuestro objetivo no estaríamos en esta situación. ¡Basta! Solo me provocáis e insultáis. No sé qué estáis planeando, pero sí sé que no confío en vos. Y me vergüenza de haber confiado antes. No tengo más que intenciones nobles. Ahora ya comprendo lo que significa ser noble. Y vos no lo sois en absoluto. Seréis prepotenientes, brazo. Os llevo aguantando demasiado tiempo. ¡Callaos! Dejad que termine mi tarea. Y entonces veremos qué hacer con vos. Ah, claro. Olvidaba quién lleva el mando. Y ahora ya tengo arenas completas. Creo que esto me dará más oportunidades de vivir. Corre, príncipe. Creo que consiguió una arena. Eso es. Bien. En la luz estas cosas son más peligrosas. Quería ver si había algo arriba. ¡Venga! ¡Sí llego! Pues sí llegué. Y ya. Sigo preguntándome. ¿Qué reyes son estas cosas a las que me enfrento? Digo, ¿para qué pelear? Si me tengo que seguir moviendo. Y matar a esos enemigos no me iba a dar nada. ¡Guau, guau, guau, guau. Ah. Ok. Va a ser un triple... ...de lamparita. Tal vez un cuádruple. Bien. No creo que lleve un agujero aquí. ¿Puedo escaparme de estos? Parece que no. Esto me recuerda a las cuevas de niebla que había en el... ...en el juego pasado. ¡Toma, toma, toma! No lo mato. ¿Cómo... ...tantas cadenazas y no lo maté? Venga, necesito ver hacia dónde voy. Ah, sí ya. Escuchad bien, príncipe, y mirad alrededor. Estamos en un pozo, pero... ¿Oís el agua? ¿La veis? Sentí su abrazo húmedo. ¡Calla! Se ha esfumado. Creo que el visir la ha drenado. ¿Por cuánto tiempo creéis que podéis mantener vuestra salud? ...del control de vuestro cuerpo. Por suficiente. Sí, esta es la parte en la que tienes que... ...moverte rápido para no quedarte sin arena. Y lo mejor es ignorar a los enemigos. Tic-tac, príncipe. Tic-tac. ¡Ay, cómo lo odio! Tranquil, esta no se cae. ¡Sup! Aquí es cuando de verdad, de verdad sientes el... ...la tensión de no tener arenas. me empieza a poner nervioso el tiempo es oro el tiempo el tiempo es algo que escasea para vos soy demonios ahí es primero de este lado la verdad es que si me está dando sed tiene un rato que no bebo agua pero en serio como odio que haga esto no, 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 muévete se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo ay que hago corre no sabía que hacer aquí ay ya vi que demonios me voy a morir me morí es que ese golpe con la con la maldita sierra bajando de ahí me quitó mucha vida en serio hasta parece que hacen que esto sea más cardíaco hasta parece que me drenan la vida más rápido no importa, no importa, no importa corre, 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 corre ah, maldito príncipe oscuro, como te odio corre, corre, corre corre, 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 regresame, regresame al lugar seguro fua hey, os apetece beber algo eso es uy, casi me he suelto baja bien, 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 llegué con muchísima más vida venga lo que sigue está feo o menos que tenga los poderes del tiempo la rey pata de mi madre pero ¿qué hace aquí? ¿qué hace aquí? venga, por favor ¿en serio esperabais encontrarlo vivo? ¿después de todo lo que habéis vivido aún mantenéis la esperanza? oh, padre ¿qué he hecho? entonces, ¿ahora qué? ¿váis a recoger suficiente arena? ¿a hacer otro espectacular retroceso? ¿o quizá regresaréis a la isla y viajaréis atrás en el tiempo para poder salvarlo? ¿ya de paso podríais rescatar a una damisela en apuros? ¡no! tenéis razón me he comportado como un niño ingenuo y arrogante siempre precipitándome para corregir mis errores nunca aceptando las consecuencias de mis acciones se acabó acepto lo que he hecho y todo lo que implica ¿qué ocurre? no tenéis agua ¿cómo habéis lo...? ya no ejercéis poder sobre mí ¡largaos! retiraos a la madriguera que os engendró y no volváis a molestarme y así es como obtienes la espada de luz ¡ah! ok si os tenéis que ir continuó la historia desde aquí pues aquí lo vamos a dejar nos vemos en el siguiente capítulo ya saben aquí en la cara del príncipe bueno no sabes en la cara del príncipe pero en este menú le estará apareciendo un suscríbase una lista de reproducción y un videito por aquí y nos vemos en el siguiente capítulo lo que por aquí sí